El fiscal de la Junta de Acción Comunal del Barrio 22 de marzo ha reiterado el llamado al arreglo de la vía principal de este barrio debido a que se encuentra en mal estado por las lluvias y los vehículos de carga pesada que transitan por este sector. Pues la verdad estamos estudiando la posibilidad de cerrar esta vía temporalmente, o sea, periódicamente cada 15 minutos, cada media hora, debido al pésimo estado en que se encuentra esta vía, por donde conduce demasiados vehículos. Sí, allá hay vehículos de carga pesada, hermanos, se están pasando por esta vía, entonces están afectando más las condiciones de movilidad de este sector. Entonces, no queremos llegar a las vías, de hecho, a tener que cerrar la vía, sí, sino que queremos que la administración eche un ojito para acá, que nos ayude a mejorar la calidad de vida de todas estas comunidades, porque no solamente el barrio 22 de marzo, sino 18 barrios alrededor y la comuna 3, comuna 5, comuna 6, comuna 7 se beneficia de esta vía tan importante, sí, por donde transitan más o menos 4.800 personas diariamente. Como se muestran las imágenes, los conductores tienen que realizar maniobras al pasar por esta vía. Al preguntarle a la Secretaría de Infraestructura nos respondió que el titular no se encontraba disponible, pero en los próximos días brindarán información a la comunidad.